Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal dulce. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce. Como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Música Mira como el cristal dulce, como la miel tu corazón, que sea como el tuyo Señor. Mira como el cristal dulce, como la miel tu corazón, que sea como el tuyo Señor. Como el tuyo Señor. Gracias. 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 Gracias.